¿Qué es la policía femenina? Conocemos de mil incidentes donde se abusa de la condición de mujer por algunos hombres prepotentes y se abusa de, la maltratan a las policías femeninas de palabra y a veces hasta físicamente. Entonces, van a participar, no lo dudo, pero quienes participen no van a ser mandadas por nadie. Van a ser policías femeninas que deseen expresar su deseo de participar en una marcha porque la sienten suya. Nadie va a ser mandada a participar.